Rafa, Red Promat, que no para de crecer, siempre propuestas, nuevas alternativas, particularmente como siempre en cerámico también mucha opción, ¿no? Sí, qué tal, buen día, sí, siempre tratando de estar a la vanguardia con lo que es mucha variedad de cerámicos, porcelanatos, bueno, y tener siempre el stock disponible en nuestro local para poder venderle al cliente. Incluso me decías que dentro de esta preocupación han viajado al extranjero, han traído nuevos productos, nuevas ideas. Sí, tuvimos la posibilidad de viajar a la feria de Brasil de revestimientos, donde, bueno, trajimos la verdad que muchas ideas, algunas se pueden adaptar a nuestro mercado, otras no, pero bueno, pudimos concretar con proveedores de allá, nuevas compras y, bueno, traer productos diferentes a lo que se ve acá en lo nacional. Bueno, y mucho de ese diseño se puede ver aquí mismo en el Salón Exposición, ¿no? Sí, tal cual, eso ya lo disponemos y, bueno, estamos en la espera de nuevos productos que lleguen. Contame, porque está llegando el frío y, por supuesto, ustedes también creciendo con este tema de las estufas más siglo XXI, digamos, ¿no? Sí, tal cual, bueno, estamos trabajando con la fábrica Tromen de estufas, que, bueno, comenzó con sus productos de alta gama y, bueno, hoy abrieron un poco el abanico para tener salamandras y estufas un poco más económicas para abarcar todo el público. Y para todos los bolsillos veíamos recién, ¿no? Tal cual, desde tienen la salamandra más económica del mercado hasta, bueno, los mejores o los topes de gama que son de la línea Tromen. Rafa, como siempre, lotes especiales que vamos a encontrar, ofertas prácticamente exclusivas, ¿no? Sí, casualmente, bueno, esta semana estuvimos separando saldos para hacer lotes con muy buenas ofertas que se adapten a lo que los clientes necesitan. Bueno, hay que darse una vueltita acá porque siempre hay novedades y vemos que el salón particularmente siempre cambia, ¿no? Sí, tal cual, tratamos de cambiarlo y, bueno, de ofrecer continuamente ofertas y, bueno, lotes para que los clientes lo puedan aprovechar. También veíamos las mallas de vidrio que también son un poco la vedette que ustedes tienen aquí, ¿no? Sí, está dentro de los productos que trajimos de, bueno, en el viaje a Brasil para, bueno, poder decorar los baños o las cocinas de los clientes. Bueno, Rafa, invitamos a todos a darse una vueltita. Tal cual, los esperamos en Ruta 38, kilómetro 58 de Villa Sardina.